Capítulo 10 Y vamos a quedarnos aquí en Corintios por un poco. Está escrito, capítulo 10, versículo 1 hasta 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de Moisés y los israelitas. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y vamos al versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Como los israelitas fueron bautizados, cruzando el mar rojo, tomando la misma bebida y comiendo la misma comida. Y en eso sabemos que era una nación los hijos de Dios. Es el mismo con nosotros como cristianos. Somos bautizados. Y en la santa cena comemos el mismo pan y de la misma copa. Y en eso somos todos juntos, conectados. Somos, cuando tomamos de la copa, tenemos una conexión con cada cristiano. En la reunión en el mundo de hoy y de todo tiempo. Estamos en comunión con los apóstoles y con Cristo en el aposento alto. En ese tiempo, hasta ahora. En esa copa. En la letra. Primera letra de los Corintios, capítulo 11. Y el versículo 25. Está escrito. Escrito. Así mismo. Perdón. Así mismo. Tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la beberáis en memoria de mí. En memoria. Tenemos una conexión con Cristo cuando tomamos de la copa. Pero tenemos una otra cosa de ese símbolo en Mateo. En Mateo 26. Y este uso es muy interesante. En Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 36 hasta el 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gethsemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentados aquí entre tanto que voy allí y lloro. Y también a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristerse y angustiarse. En gran manera. Entonces Jesús les dijo. Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Yendo un poco adelante. Se postró sobre su rostro. Orando y diciendo. Padre mío. Si es posible. Pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero. Sino como tú. Vino luego a sus discípulos. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar y orar. Para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Otra vez fue. Y oró segunda vez. Diciendo. Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la bebe. Hágase tu voluntad. Vino otra vez a ellos durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos. Se fue de nuevo. Y oró por tercera vez. Diciendo las mismas palabras. Esta oración. Es muy interesante. Jesucristo aquí está triste. Y en angustia. Orando que esta copa se pasa de él. Tenía miedo del sufrimiento físico. Que va a venir. Claramente. Era humano. Como cada de nosotros. Sabiendo que últimamente. Que va a resucitar. Es algo que puede ayudarlo. Pero como ser humano. Tiene emociones. Y es algo muy difícil. Pero yo no creo que es totalmente todo lo que está pasando aquí. Quizá él era también triste por Judas. Uno de suyos que él escogí. Pero él fue un traidor. Y él va a matarse. Después de ser. De ser. El traidor. Y Jerusalén. Jerusalén. Esa ciudad. Que negó al Cristo. Y que va a sufrir. Y ser juzgado. Y destruido. En el 70 de ese. Quizá él. Sentía. Se angustia. En ese momento. Pero hay otra razón. Esa copa. Que él va a beber. En el Antiguo Testamento. Hay una usa. De ese símbolo de copa. Particularmente. Es llamado. La copa de la ira de Dios. En Salmo. En el Salmo. Salmos 75. En el Salmo 75. Y el versículo 8. Porque el caliz. Otra palabra para un vaso. Una copa. Está en la mano de Jehová. Y el vino. Está fermentado. Lleno de mistura. Y el derrama del mismo. Hasta el fondo. Lo aperturán. Y lo beberán. Todos los impios. De la tierra. Esta copa. Este caliz. Está listo. Para los impios. De la tierra. En Job. Job. Capítulo 21. Y vamos a Job. capítulo 21. Y el versículo 20. Verán sus ojos. Su quebranto. Y beberán de la ira. Del todopoderoso. Y también en Jeremías. La profeta Jeremías. Este símbolo está usado también. Capítulo 25. Y versículo 15. Hasta el 18. Porque así me dijo Jehová. Dios de Israel. Toma de mi mano la copa del vino. De este furor. Y de beber. De él a todos. Todas las naciones. A las cuales. Yo te envío. Y beberán. Y temblarán. Y enloquecerán. A causa. De la espada. Que yo envío. Entre ellas. Y tomé la copa. De la mano. De Jehová. Y di de beber. A todas las naciones. A las cuales. Me envío Jehová. A Jerusalén. A las ciudades de Judá. Y a sus reyes. Y a sus principios. Para ponerles. Ponerlos en ruinas. En escarnío. Y en burla. Y en maldición. Como hasta hoy. Y después habla. De unos. De los naciones. Los naciones impios. Que eran contra. Dios. Que van a beber. De esa copa. Esa copa. De la ira. De Dios. Destrucción. Esa copa. Representa. El juicio. Contra el mal. Pero. ¿Por qué. Va a tomar. ¿Por qué va a beber. Jesucristo. Una copa así. Y lo hizo. Sabemos que en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y versículo 9. Pablo escribió a los romanos. Pues. Mucho más. Estando ya. Justificados. En su sangre. Hablando. De cristianos. Son justificados. En el sangre. En la sangre de Jesucristo. Por él. Seremos salvos. De la ira. La ira. De Dios. La ira. Que. Es contra todos. Que pecan. O todo pecado. Todo mal. La segunda carta. A los corintios. Podemos leer. La segunda carta. De los corintios. Capítulo 5. Y el versículo 20. Y el 21. Está escrito. Así que somos. Embajadores. En nombre de Cristo. Como si Dios. Rogase. Por medio de nosotros. Os rogamos. En nombre de Cristo. Reconiciar. Reconciliaos. Con Dios. Al que no conoció pecado. Por nosotros. Lo hizo. Pecado. Para que nosotros. Pusemos. Hechos. Justicia. De Dios. En él. Él. Se lo hizo. Pecado. Él fue. Pecado. Por nosotros. Es interesante. En Mateo. 27. Y versículo 46. Lo cual. Jesucristo decía. Cuando él estaba. En la cruz. Mateo. 27. Y versículo 46. Cerca de la hora novena. Jesús. Clamó. A gran voz. Diciendo. Eli. Lama. Sabacatania. Sabacatani. Esto es. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué. Me. Has. Desamparado. Es una cita. De Salmo 22. Esa. Salmo. Habla. De cómo. Esta persona. Está solo. Que hasta Dios. No está con él. En la primera de Juan. Primera de Juan. En la epistola. De Juan. Capítulo 2. Y versículo 2. Y él. Hablando de Jesucristo. Es la propiciación. Por nuestros pecados. Y no solamente. Por los nuestros. Sino también. Por los de todo. El mundo. Esa palabra. Propiciación. Es repitido. En varios lugares. En el Nuevo Testamento. Y significa. Un sacrificio. Hecho. Para. Aplacar. La ira. Pues tenemos. Es. Esa copa. La copa. De la. Ira. De Dios. Que está reservado. Para. Para. Para traer. Justicia. Contra el mal. Contra el pecado. Y tenemos. Jesucristo. Un sacrificio. Un propiciación. Para nosotros. Haciéndose. Un. Pecado. Y cuando. Él fue en la cruz. Todos esos pecados. Dios. Le doy. Le daba. Esa copa. Él tomó la copa. De la ira de Dios. Para nosotros. Para que nosotros. No. Necesitamos. Tomarlo. Y cuando. Él hizo. Eso. Ahora. Podemos. Tener. Tener. Nuestros. Conciencias. Nuestros. Almas. Limpios. Frente de Dios. Esa es la copa. Que Cristo. Preguntó. Que se pase. Separación. De Dios. Convertido. A ser. Pecado. Tomando. De la copa. De la. De ira. De la ira. De Dios. Sufriendo. Físicamente. Y espiritualmente. Es interesante. Cuando leemos. En la pregunta. La. Primera cita. Lo. Lo cual. Miremos. En Mateo. En Mateo 20. De Santiago. Y Juan. Que Jesucristo. Decía. Que. Vas a ser. Bautizado. Y vas a tomar. La copa. El. Bautismo. Físicamente. Es algo. Afuera. Del cuerpo. Es como. Es. El. El. Sufriendo. Representa. Puede. Representar. El. Como. Jesucristo. Sufrió. Físicamente. Y la copa. Es algo. Que tomas. Adentro. Eso. Puede. Representar. El. Sufrimiento. Que viene. Espiritualmente. Pero. Como. Terminó. Jesucristo. Su oración. Recuerda. Él. Oró. Tres. Vezes. 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 Vezes.